Hola, don Ignacio, ¿qué tal está? Le escribimos porque queríamos hablar con usted de unos temas que han estado surgiendo entre nosotros. Como un dios que es tan bueno, permite el mal y el sufrimiento en el mundo, ¿no? El porqué de ese sufrimiento. Llevo 31 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, una amputación de una pierna, la otra, estamos luchando para salvarla, una aparición de un tumor, ocho años en diálisis, ahora me hago dos horas y media de diálisis al día. Yo no podía entender en la adolescencia cómo un dios bueno me mandaba todo lo que estaba recibiendo, ¿no? Mi hermano, mi único hermano, después de una depresión crónica, después de mucho tiempo enfermo y de muchísimo sufrimiento, pues se suicidó con 41 años. Y una noche, pues mi marido fallece de muerte súbita y mi vida cambia para siempre. Nos llamó Marta y nos dijo que le acaban de decir que tenemos nosotros al coma palestal, que esto es la voluntad de Dios, que hay que aceptarla y encima que hay que aceptarla con alegría.